¡Está la comida, chicos! ¡Llevo la pizza más rica del universo! Yo hago todo con cremón Una gaza de canel En el matambrito tiernizado Y en el omelette que es más liviano En las pastas y en las tartas Yo soy el pastel de pago Se me llena la partida del corazón Entre bocado y bocado Me voy a preparar tu plato Que siempre sale más rico con cremón Con cremón sale más rico Porque es un queso doble crema Con una textura muy especial Probá el nuevo cremón light Más liviano, pero con el mismo sabor a cremón